Bueno, pues vamos a tratar sobre dos temas muy importantes. El primero es la decisión que se ha tomado de destinar terrenos de Fonatur para que se conviertan en reservas naturales protegidas, parques naturales protegidos. Desde luego, el propósito principal es proteger flora, fauna, especies, incluso en vías de extinción. Lo segundo es que la población pueda disfrutar de estos espacios. Ya saben ustedes cómo en el periodo neoliberal se fueron privatizando las playas y ya la gente no tiene posibilidad de disfrutar del mar. En estas áreas protegidas hay varios kilómetros de playas. Y lo tercero, que también es importante, es evitar que se siga traficando con estos bienes. Al momento que pasen a ser reserva natural protegida, pues, aunque sea redundante, se protegen de quienes hacen su agosto vendiendo estos bienes de la nación. Entonces, ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy. Y también el antropólogo Diego Prieto va a informarles sobre el rescate arqueológico en todo lo que es la ruta del Tren Maya, como lo hacemos periódicamente. Y es importante que se vayan conociendo los sitios arqueológicos de la región maya, esa gran riqueza cultural que heredamos y que es prácticamente desconocida en nuestro país y en el mundo. Entonces, tenemos que seguir difundiendo esta riqueza cultural, artística. Básicamente es eso. Hoy vamos a inaugurar un camino a Tonanitla, que es la ampliación de una carretera, la modernización de un tramo de carretera para facilitar el acceso al aeropuerto Felipe Ángeles para hacer menos tiempo. Hoy vamos a llevar a cabo esa inauguración, que es muy importante. Y luego salimos hacia Sonora y en la tarde vamos a tener una reunión con promotores y servidores de la nación, servidores públicos, que están operando ya para las sucursales del Banco del Bienestar en Sonora. Va a ser para ese propósito. Y mañana viernes tenemos reunión en Hermosillo del Gabinete de Seguridad, conferencia de prensa también en Hermosillo. Vamos a la planta de generación de energía solar en Puerto Peñasco. Ya se va a inaugurar una primera parte, una primera etapa. Luego vamos a Nogales a ver todas las obras que se están haciendo en la frontera. En el caso de Nogales es un libramiento ferroviario para que ya no pase el ferrocarril de carga como ha sucedido por décadas por la ciudad. Porque ya ha crecido mucho la ciudad y sigue pasando el tren de carga y se está buscando un libramiento. Y así se están modernizando puentes, fronterizos, aduanas y vamos a hacer una evaluación allí en Nogales. El sábado vamos a Agua Prieta y a Bavispe. Vamos a inaugurar un camino, ayer hablaba yo de eso, que se construyó. Luego vamos a la visita a la zona minera de Sonora, sobre todo, en donde hay litio. Porque ahí vamos a dar a conocer un decreto que tiene que ver con la aplicación de la ley para que el litio sea en exclusiva propiedad de la nación. Y vamos a terminar con la supervisión de un camino hacia Guaymas, que está a cargo de la Secretaría de Marina. Es la ampliación de un camino que va a permitir hacer menos tiempo al puerto de Chihuahua al puerto de Guaymas. El domingo vamos a Loma de Guamuchil en la zona Yaqui de Cajeme, Sonora, y vamos a supervisar allí en Loma de Guamuchil una obra que se está haciendo para introducir agua en su acueducto y también un sistema de riego que se está construyendo para los pueblos yaquis. Luego regresamos y en la tarde, como es 19 de febrero, a las cuatro y media de la tarde, vamos a conmemorar un aniversario más del Día del Ejército. Esto es el domingo ya a las cinco de la tarde, cuatro, cinco de la tarde, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ese es el programa que tenemos. De modo que comenzamos, si les parece, con Javier May. De Fonatur.